¡Suscríbete! Siempre hago las mismas pruebas de mierda, la verdad Pero bueno Para cerciorarme de que se escucha, por lo menos Y vamos a continuar, como he dicho, con la aventura Si se puede llamar aventura, ¿no? De James, aquí en Silent Hill Que nos habíamos quedado en los apartamentos Habíamos cogido un par de monedas Y vamos a ver dónde se usan, ¿no? Porque de momento, no lo sé Así que vamos a esperar a que se vaya metiendo gente aquí Y empezamos en unos minutitos Muy buenas, Albert ¿Se te queda colgado? Yo que sé Muy buenas, Davix A mí me va bien, quiero decir Yo tengo puesto abierto el stream Y no se me queda colgado Aunque hay veces que sí pasa, ¿vale? Hay veces que pasa Pero bueno Vamos a poner la pantalla del juego Y aquí estamos En Silent Hill Habíamos guardado Y... No sé exactamente dónde estamos Porque... Habíamos cogido Vale, estamos en la sala del reloj Tenemos que volver a la... Al patio, creo Era volviendo al patio Supuestamente El reloj estaba por aquí O... O dónde estaba Ya es que no recuerdo bien Vale, sí, sí Estamos bien, vamos bien, vamos bien Habíamos justo entrado al... Al reloj Perfecto Pues salimos por aquí ¿Cuántas horas dura el Silent Hill? Pues ni idea, la verdad Si te lo sabes muy bien Te puede durar a lo mejor Un par de horas Si te lo sabes muy bien Y eres un enfermo ya, ¿no? Pero si no Le puedes echar aquí Siete u ocho horas Tranquilamente Como un Resident Evil, ¿no? Más o menos Ya sabes que los Resident Evil No son juegos que se caractericen Por ser muy... Muy largos, ¿no? Eh... ¿Dónde estamos a todo esto? El patio está ahí Creo que hay una puerta En el... Es que no lo sé La verdad No sé Esto es otro edificio Creo, ¿no? O es el mismo Es que creo que había otro edificio En el patio Que no hemos entrado ¿Vale? Creo que me he equivocado, ¿verdad? De puerta ¿O qué pasa? Ah, no, no, no Vamos bien, vamos bien Claro, esto es lo que tiene Que hay que dar vueltas aquí Como... Como un ovejo Hasta que encuentren Los sitios, ¿no? Vale, por aquí se sale al patio ¿Verdad? Efectivamente Y creo que hay una puerta aquí Que no entramos Por aquí puede ser Es que no lo sé No Es que me suena que aquí en el patio Se puede entrar a otro Se podía entrar a otro edificio ¿Vale? Pero claro Por aquí no es Pues no No lo sé Lo que puede pasar hoy Eso a lo mejor Es cosa de De tu conexión O lo que sea Que hay veces que Pues que va mal Simplemente Vale, el gordo Estaba por ahí La habitación 101 Las escaleras Yo es que no sé por dónde es Muy buena, selo Estamos aquí dando Dando una mieja de vueltas Vamos a volver por aquí Es que no hay otro sitio Me pensaba que sí Pero no No hay otro Otro sitio La verdad Aquí estaba la habitación esta La 101 Que había municiones Y demás Creo Aquí tenemos un armario Aquí tenemos al Gordimer A nuestro amigo Gordín Flash El de la hucha Pero ahora mismo No No dice nada Tenemos una habitación aquí Que nada Esto no Peter Griffin Ahí Echando la pota El maldito Y creo que es que Había una Una habitación nueva Digo un edificio nuevo Que era un bloque De apartamentos Diferente al otro En el que estábamos O eso es lo que yo recuerdo Por lo menos De Del juego Es que no Ahora mismo no caigo Muy buenas Juan Estamos aquí Medio Atrancados ya Porque no sé exactamente Por dónde Por dónde es Desbloqueamos La La puerta De la De la escalera De emergencia Porque es que tampoco Me acuerdo Por aquí que hay Subimos a esta planta Se puede pasar Por aquí Ves todo negro Pues no sé La verdad Estaba yendo bien ¿No? A ver Voy a darle a A esto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah vale En el PC Lo ves bien No sé Yo lo veo bien Quiero decir A mí Si me sale bien Aquí en el En el stream mío Quiero decir En el que yo estoy viendo Vale Aquí ya hemos estado Este es el bloque De apartamentos El primero ¿No? Donde habíamos estado Ya en todos los sitios No puede ser por aquí Es que sigo pensando Muy buena José ¿Qué hay? Sigo pensando Que Había una puerta Más en el patio Pero es que no No es posible ¿No? A no ser Que sea la otra puerta Y yo esté hecho Un ovejo Y no me haya dado cuenta Vamos a verlo Yo no lo sé Lo de la calidad Hoy La verdad No tengo ni idea Yo lo tengo puesto Igual que todos los días No tengo ni Ni la más remota idea Claro Por aquí entramos Al edificio mismo Hemos sido ya Por todos Y yo creo Que me falta Algo que no No estoy cayendo Ahora mismo Lo que es Buenas ahí Nandokan Con la raid Estamos atrancados Ya aquí En el Silent Hill Sigo diciendo Que es por aquí Soy muy cabezón Soy muy cabezón Yo creo que es Por la habitación Hola Chisa Creo que es Por la habitación Donde estaba El gordo De la hucha Me suena El gordito Estaba por arriba O era aquí Era Es que no me acuerdo Donde era la verdad Si os digo la verdad No tengo ni idea A ver Aquí hemos entrado Si aquí es donde estaba El panfleto este Que leímos Y demás Pero no hay No hay gran cosa Quiero decir De momento De momento Llevamos dos monedas Que yo me acuerdo Que se utilizaban En una habitación Vale Habitación Que no he encontrado Todavía Ojo Y tiene que ser Por arriba Yo Estoy hasta la polla De dar vueltas Y vamos por aquí Vale Tiene que Es este piso No Este es el piso Del reloj Aquí es donde hemos empezado No, no, no Ahí es donde había guardado La partida Más arriba Entonces No puede ser En otro sitio La verdad Esta es la La habitación Del gordo Creo Ah, no Entonces ¿Qué era? Abajo del todo 307 No, este es el edificio Normal, tío Si no Un puto Gusiluz Muy buena Azuko Estoy dando vueltas Por aquí Porque no me acuerdo Exactamente Por donde se continuaba Tengo dos monedas Me falta una Vale Y exactamente No No recuerdo Donde había que ir Vale Es así Yo recordaba Que había como otro Otro bloque De edificios O algo así Y la habitación Del gordo Es la 101 Es que creo Que es allí Que lo mismo No es allí Y estoy yo aquí Flipando Ayer te lo pasaste Claro Yo me lo pasé Pero hace ya 10 años Por lo menos Este juego Así que no No me acuerdo Casi de nada Aquí estaba el amigo El gordo Vale Está aquí Lo veis Está ahí Potando Que hemos venido antes ¿Qué querías ver Nando Khan? ¿Qué era? Sí Graffiti Sin sentido Me importan un rábano Las dos cosas No No era aquí La verdad Creo que se me está escapando La La puerta De los cojones De De la escalera De emergencia O algo así ¿Eh? ¿Qué querías ver Nando Khan? Dilo No me tengas En ascuas Vamos a ver El mapa Vamos a ver El mapa Con tranquilidad Tenemos El patio central Tenemos esta parte Del edificio Que no podíamos Entrar antes ¿No? Tenemos la habitación 104 Y podemos subir Arriba y abajo ¿No? Pero sigue siendo El mismo El mismo edificio Es que yo recordaba Que había como Otro edificio Ah El trailer De De Sin De Vale Sí No lo he visto Vale Pero Sé que lo han puesto De todas formas Como no tengo El Season Pass Tampoco me Me importa Un poco No me importa Mucho Quiero decir Por ahí salimos A la mierda Del Del patio Por aquí No podemos pasar El cerrojo Está roto Y es que Hemos utilizado La llave de emergencia Todo esto Que quiero ver Por aquí A ver Que tenemos Llave de la escalera De emergencia No la hemos utilizado Llave de puerta Que conduce Al vestíbulo Del vestíbulo A la escalera De emergencia Hallada En el vestíbulo Del tercer piso Conduce del vestíbulo A la escalera Del vestíbulo A la escalera No me jodas A la escalera De emergencia Del tercer piso No la hemos usado Creo Eh Vamos al Vale Espera Vamos por la otra puerta Si no No digo yo Que nos mole El personaje Y tal Pero vamos Me lo veré También Porque me he visto Los otros No voy a ver este Ahora Pero vamos Si Me lo veré Vamos por la otra puerta Madre mía Esto se llama Estar más perdido Que Avelino Muy buenas noches Faluki Ya sabéis Que esta noche Se sortean Dos medallitas Eh Me falta una moneda Tío Me falta una moneda La verdad Del vestíbulo Puede ser este vestíbulo Tío Es que No sé si he estado aquí Este es el otro vestíbulo No Esta noche Van a ser dos Ya dije que Ya dije que Iba a haber días En los que se iba A sortear Alguna medallita Más Pues esta noche Tocan Tocan dos Si no Como mientras no se Empiece a dar Como la bruja De hablar Pues yo creo Que vamos a dar Como la bruja De hablar Porque la mierda De llave Esa Tío Conduce Del vestíbulo Vale Estamos aquí Vamos a ver Tiene que ser esta puerta Eh O no El cerrojo Está roto Pero es que No sé exactamente Si El carrito Del bebé La tengo Esto no se puede usar Aquí La etiqueta Que lleva Dice Escalera de emergencia Si Había una salida De emergencia En el extremo Oeste Del vestíbulo Del segundo Piso Quizá pueda usarla Allí El extremo Oeste Del vestíbulo Del segundo Piso Vale Pues vamos Al vestíbulo Del segundo Piso Para eso Tenemos que Para eso Tenemos que Ir hacia atrás Si He estado jugando Al dead Stranding Más He estado jugando Bastante Ayer Estuve jugando Por lo menos Tres horas Y Esta tarde He jugado Un ratito También El vestíbulo Del segundo Piso La parte Oeste Del vestíbulo Del segundo Piso Tío A mí me va a dar Allá Aquí Un 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 No he estado En esa habitación A ver Otra vez El mapa Tío Yo estoy Me voy a volver Loco Aquí La 105 Es más Es más Abajo Sí 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 El dead Stranding A mí me está molando Un huevo Que pueden decir Lo que quieran Y tal Del juego Pero Joder A mí me está Me está gustando Bastante Espérate Por aquí Podríamos salir Sí Por aquí Salíamos a la calle ¿Verdad? Efectivamente A ver Quiero ir a este vestíbulo Joder Con el control Del demonio Aquí A este Que mucha gente Le ha echado mierda De hace Stranding Pero Pero mierda De la buena Y a mí Cada vez Me está Me está gustando Más La verdad La 105 Está aquí Está No se puede pasar ¿Vale? Es esta El cerrojo Está Está Hecho polvo Y todas Estas puertas Pues no No se puede pasar En este pasillo Están todas Rotas Quiero decir Los cerrojos Están todos Hechos Hechos astillas Entonces Entonces Ha dicho Que en el ala oeste ¿No? En la parte oeste Del segundo piso No sé Esta puerta No puedo abrir la puerta Porque está Hecha mixtos Ahí lo vemos Está Rota Sí Pero creo Que no estamos En el edificio Todavía Donde está Eso Necesito Encontrar La puerta De la escalera De emergencia Una vez Encuentre La puerta De la escalera De emergencia Ya va Rodado Todo Aquí hemos estado Ya Así es que Estamos dando vueltas Como Como tontos La escalera De emergencia El vestíbulo Del segundo piso Tío ¿Qué quieres? ¿Que juegue al Kirby Un día? Sí hombre Si por jugar al Kirby Ya ves Además Que está guapísimo El juego El Kirby El Epic Yarn Dices ¿No? Sí El Epic Yarn Está bastante chulo A ver Esta mierda De habitación Tío Aquí se oye Musiquita Aquí ya estuvimos En esta En esta habitación Cogimos una moneda Por aquí Cerca No puedo abrirlo Porque está roto Y no puedo abrirlo Porque está roto Y aquí Todas las puertas Están hechas mierda Y no se pueden abrir Tenemos un armario Aquí Algo de valor Aquí No hay nada Te acabas de platinear El Outer Worlds Hostia Por eso Es larguillo Ese juego Es tipo Fall Out Ahí Hay que echarle horas Ahí Normal que acabarás Hasta el rabo Ya del juego Vale Este es el tercer piso Tercer piso Este es el segundo Supuestamente El segundo Es donde está La escalera de emergencia ¿No? Supuestamente Tenemos Que Vamos a ver Aquella puerta Tiene que ser El extremo oeste Tío Es que es esa No puede ser otra No puede ser otra Otra puerta Tío Además No sale que esté rota Ni nada Simplemente sale En rojo Porque está cerrada Pero he intentado Abrirla Y no he podido Aquí está el puzzle Del reloj Vale Ya habíamos cogido La pistola También Falta el mapa ¿Dónde coño está El mapa Tío? Tengo el mapa De este Que estaba En el vestíbulo Y tiene que ser Esta puerta Sin más remedio Joder Es que no No hay otra Ahora sí Esta sí Vale Avanzamos Avanzamos Hay que saltar Al edificio De enfrente Que puerta De mierda Es esta No hay salida De incendios Fuera de la puerta Quizás la derribaron Cuando construyeron El edificio De al lado Creo que puedo Entrar en el edificio De al lado Si entro por la ventana Que tengo delante Pues venga Pega un salto Hostia A la Outer Wars Ha tenido que echarle Muchas horas Porque yo nada más Que para Sacarle todos los logros Y demás Al Fallout 3 Le metí lo que no estaba escrito Vale Hemos pasado ya Al edificio Esto es lo que yo decía El maldito edificio ¿Qué es esto? Madre mía ¿Habéis visto cómo está El váter Tío Aquí Parece que hay algo Metido dentro del retrete Lo sacas Bah ¿Por qué no? Mete esa mano ahí Con dos pelotas Dios Que asquerosidad Tío ¿Qué ha cogido? Parece una cartera Contiene algo parecido A una nota 5 19 18 9 Un código 5 mayor que 19 Menor que 18 Mayor que 9 Bueno Eso es lo que parece Que pone Veremos a ver Habrá que ir Leyéndolo Vale Vamos a continuar Por el Pasillo este Del demonio Venga cámara Ponte detrás Joder Hay algo por aquí Tío Mira una caja fuerte Ah vale Eso era Era para abrir la caja fuerte ¿Cómo era? ¿Dónde está la nota? No Esta es la Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde coño está La notita Tío Vale Esto es? 5 Derecha 19 Izquierda 18 9 Apuntadmelo ahí Tío En el chat Que lo vea Muy buenas Carlos Apuntadmelo Tío Que yo tengo memoria De pescado Que alguien lo apunte 5 Derecha 19 Izquierda 18 Derecha 9 Que tengo una memoria De pez O lo apunto yo Por aquí En una libreta A ver Espérate Ahí Ahí Bien Vale No escribáis nada Hasta que no haga el puzzle Porque va subiendo Para arriba El chat Y no me entiendo De una mierda Si Me da ya Para ser el primero A ver 5 5 Derecha Supuestamente ¿No? Madre mía Si esto Cabrón Maldita sea Desgraciado Que ha puesto 40 Mierdas Aquí Joder Puta 19 18 Joder Nene Es que esto No No se pone Espérate Vamos a darle Vamos a darle Para atrás Vamos a darle Para atrás Porque supuestamente Es eso ¿No? Pero Empieza en 16 ¿No? Para que no se me olvide Cabrón Lo he copio Lo he copio mil veces Lo he copio mil veces A ver Supuestamente Empezamos Esto empieza en 16 El 5 Porque Vamos a ver El 18 No se pone Hay O hay que darle Muy poquito 18 ¿No? Para que se vaya Poniendo Tío Hay que tener Una precisión Aquí milimétrica Joder 19 No Vamos Vamos para la izquierda Joder Es que hay que darle Muy poquito Al stick ¿Vale? 18 Y 9 ¿No? Mierda Ya me lo he pasado Me cago en su puta madre Espera No Mierda Esto Esto es mierda Ya Ya es mierda Supuestamente Ponemos el 5 ¿No? 5 Y luego Yo le doy para la derecha Tío Le doy para la derecha Es que si le doy con el Depad Se pasa un montón de números ¿Sabes? Y tú dices Que para el otro lado Así El 19 Así ¿No? 19 Derecha Vale 18 Izquierda Y 9 Derecha Así Supuestamente esto es así ¿No? Pero hace Esto no hace caso No hace lo que sale De las pelotas A esto Empezamos con el 5 Bueno Vamos a ver 5 No 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 mal ya Es que es al revés El control está cambiado Cuando le doy para la derecha Va para el otro lado Es que es lógico Cuando tú haces así En la ruleta esta De la De la caja fuerte Vas para la Para la derecha 5 19 Venga Maldición 19 18 Y 9 Vamos a ver Si ahora se abre No se abre Tío No es así Como me lo estáis poniendo A ver Voy a tener que mirarme El puto código Joder Billetera En inodoro 5 19 18 Y 9 Es así No sé Como 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 coño hay que hacerlo Para abrir esto La mierda De la caja fuerte Es increíble Tío Yo para Cerrajero No valgo Ya lo habéis visto Cerrajero No 19 A no ser que sea Para el otro lado Y estamos haciendo El parguela Aquí Así Haciendo 5 Para 1 No lo sé Joder La verdad Voy a intentarlo De la otra forma Y después lo intentamos De De esa Solo munición Nada más Es igual Ya esto Tengo que hacerlo Por mis huevos Vamos a hacerlo Para el otro lado Como Como ponía Ahora el 18 Para el otro Y el 9 ¿Veis? Era para ese lado Vale, vale La hechiza Me estaban liando La cabeza ya Tenía la cabeza ya Lista Era Era para el otro lado Vale Ay Perfecto Perfecto Vale Una bebida Yo que sé Si yo no tenía Ni puta idea Vale Tampoco Espérate Que tenemos Un engendro Aquí Que te cruzo Que te voy a cruzar El lomo Toma Hace mucho tiempo Que no nos encontrábamos Maldito Zulcefranillos Ven aquí Por acá Uy Que se me ha escapado Vale Muerto Vale Aquí tenemos Mapa de esta zona Creo que no No tengo mapa De esta zona Cojonudo Hostia El Nioh Ahora macho Masoquismo Aquí A tope Pues bueno No queda otra Nada más que probar Habitaciones Aquí ¿No? El cerrojo está roto Vale Cojonudo No se puede abrir No se puede abrir Vamos a ver El Nioh Para ser del género Souls Y demás No es de los más jodidos ¿Eh? ¿Qué hay aquí tío? La secadora Lavadora Secadora No hay una mierda Aquí no hay nada Tío Edificio de indigentes Aquí Extremo Madre que parió El cerrojo está roto Vale Por ahí puedo entrar Eh Espérate Que por aquí salimos A otro sitio No, no, no Vamos a volver Que quiero investigar Todas las Habitaciones Esto que hay en el suelo Esta puerta Que coño Aquí hay una nota Está cerrado Hay una nota pegada En la puerta Querido Tim Tengo que hacer un recado Y debo irme Le dejo la llave De la casa Al tío David Ya sabes donde vive ¿No? David el gnomo ¿Qué es esto? La llave está La llave está La habitación Que cojones Que está cerca De la escalera Del primer piso Volveré en cuanto pueda Por favor Échale un vistazo A la casa Mientras estoy fuera Eh Esto está mal escrito La llave está La habitación Que está La llave está Donde está Donde está la llave Donde está la llave En la puerta De no se que Del primer piso Pues ya está Ahora bajamos Vale Ahí hay otra puerta Está cerrado Y esto seguro que también Está cerrado Pues todas cerradas Vámonos Por esta En el primer piso ¿Esto qué piso es tío? Joder Las putas cámaras Me matan Supuestamente este Es el primer piso Tío Vale Por aquí podemos entrar Sí, sí Miedo no da Vamos a ver Silent Hill No da miedo No es un juego A mí nunca me dio miedo Silent Hill ¿Dónde estamos? No hay mapa Joder Pero es un juego Que toca la polla Porque tienes que ir Dando vueltas Cucarachas por el suelo Tío Mira un botiquín Perfecto ¿Qué es esto en la pared? Nada Habitación clónica De las secadoras Vale Puf ¿Por dónde hemos venido tío? Hemos venido por esta puerta Eh, que me da la cucaracha Vamos a ir probando puertas ¿No? Podemos entrar ahí ¿Qué hay aquí? Una cocina Bien amueblada Todo Muy vintage Mira, aquí es donde está Lo de las monedas Vale Esta es la habitación De las monedas Hay algo escrito en la mesa Tres brillantes monedas En cinco agujeros Están En un extremo se halla El seductor De la mujer de Adán Sopla el viento A espaldas de la mujer Y aquel que no tiene forma El nulo de Ejos Los tiene que ver El anciano junto a la serpiente No está Es a la izquierda del prisionero Donde se pudrirá Puto acertijo Eh, no tengo No tengo las tres Tengo dos solo No hay nada Joder, como odio Los acertijos estos De mierda Mira Para guardar la partida Por lo menos Menos de una piedra El seductor de Tomelloso Vale Eh, bueno Sabemos cuál es más o menos Ya la puerta Necesito un mapa, tío Necesito un mapa Pero ya Vamos a ver si Oh, qué figura más seductora He visto ahí Venga usted Esto qué mierda de bicho Tiene cuatro piernas aquí Dos en la cabeza Hombre Y tira ya Mi charraco del demonio Pero Vas a caer, joder ¿Ha muerto? No, no, no ¿Está saliéndole la sangre ya o qué? No, no, no Joder, tío Así ahora Eh Joder, las cucarachas, tío Me frenan Esta puerta no se puede No puedo abrirla Me he saltado una puerta, creo Esta puerta me he saltado Nah, está roto Vale, pues Tenemos una puerta ahí Y ahora vamos para el otro lado El cerrojo está roto Joder, dejaría el cerrojo El cerrojo está roto Un maldito clásico, eh Los Silent Hill Todas las puertas rotas Los cerrojos rotos Vale, pues todo roto Eh, vamos a investigar La zona Esta, la puerta esta que había aquí Muy buena, Seba Hostia, no veo nada Por aquí Esta puerta Aquí hay buzones Es posible que sea esta puerta Donde decía el tipejo No puedo abrir la puerta Hay una llave Dice, ¿no? En la habitación De no sé qué No sé cuántas Claro, como está Escrito como el puto culo Aquí está el mapa Cóge ese mapa Cógelo Que no lo había visto Cojonudo Madre mía Blue Creek Apartment Tengo un edificio Le digo, tengo un edificio Tengo un mapa Y más arriba que hay, tío Eh, parece que el cerrojo está roto Dios santo Qué, qué Qué puta locura Y Silent Hill es esto realmente, ¿no? Estar dando vueltas por los sitios Hasta que Encuentra las zonas Vamos a ver Qué mierda decía esto Querido Tim Le dejo la llave de la casa al tío David Ya sabes dónde vive, ¿no? La llave es Esta habitación Que está cerca de la escalera Del primer piso Está cerca de la escalera Del primer piso Volveré en cuanto pueda Por favor Díselo un vistazo a la casa Mientras estoy fuera Está cerca de la escalera Del primer piso ¿Qué me estás contando? Amigo ¿Qué me estás contando? Aquí están todos rotos Este supuestamente es el primer piso A todo esto No, tensión La verdad que a mí tensión Poca este juego, ¿eh? Poquita tensión La verdad Vale, este es el segundo piso Este es el segundo piso Las puertas están Todas con el cerrojo Reventado Básicamente Porque esto es así Y aquí Al final Tenemos una puerta Que está cerrada Y no podemos abrir Joder Cámara Así que tenemos que volver a Está cerca de las escaleras Del primer piso Vale El primer piso Es este, ¿no? Este ¿Hay alguna puerta por aquí? ¿O algo, tío? Porque no lo sé A ver Vamos a ver el mapa Tiene que ser la habitación 105, tío Sin más remedio O no Me he dejado alguna sin mirar, ¿eh? Sí Un robot sin sentimientos Si es que a mí Silent Hill nunca me ha dado miedo Quiero decir El primero En la época de Play 1 Sí que me daba Me daba respeto, ¿vale? Lo jugábamos Lo jugaba junto con un amigo Lo jugábamos los dos Y nos cagábamos vivos Pero después Salió este Esta segunda parte y demás Y ya no me ha dado miedo Silent Hill Ni Ninguna vez, ¿eh? Ahí estaba para guardar Ahí hay una puerta Que tiene el cerrojo roto Qué bien Por aquí está todo muy bien ordenado Por lo que parece Libros ¿Ves tú? El que sí que me dio un miedo Para cagarse encima Fue la demo esta del PT Si eso se hubiera convertido en un juego No hubiera podido jugarlo, tío No hubiera podido jugar ese juego La verdad Vale, aquí podemos entrar Hostia, la parte de las vallas oxidadas Cuando entras en el callejón No, en el primer Silent Hill Y te pillan los bichos Esos de mierda Vale Aquí sí estamos ya en Esto es zona nueva Balas de pistola Muchas son Había un Pyramid Head Al que había que Un oso de peluche Seguramente pertenecía al chico Que vivía aquí Seguramente ¿Dónde tiene la llave? Sí, sí El PT El Silent Hills Ese 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 era un juego Que daba Mucho miedo Silent Hill Hostia Esto que es aquí Una loca La loca del cementerio, tío Sí Yo soy James Ángela Ángela, ok No sé lo que estás planeando Pero Hay siempre otro camino Tío, hace un día horrible hoy Un viento Del demonio Friaco Madre mía Menos más que estamos aquí En Silent Hill Que aquí tiene que hacer bochorno Es lo mismo que yo Es más fácil Solo Es que... Ller Y además Eso es lo que merecemos No No, no Hazes la isto Roca ¿S ilumina o hacía bien? Bueno, Silent Hill Siempre se ha caracterizado Porque los secundarios Están como una chota Vale, siempre Pó USC Personajes muy extraños Hasta el propio protagonista Es un personaje muy extraño En casa Lo que pasa ¿De acuerdo? ¿Tu encontraste a tu madre? Noto Y aún no... no está en cualquier lugar. ¿Eso... vive en este edificio de apartamento? No lo sé. Todo lo que sabes es que vive en esta ciudad. ¿Qué dices? ¿Cómo sabes eso? Bueno, solo pensé... Porque esto es lo que estás buscando... ¿Cómo lo sabía? Sí... ¿Estás bien? Estoy muy cansada, yo... Entonces... ¿Por qué haces esto? Sí... Lo siento... ¿Habías... ¿Habías encontrado a la persona que estás buscando? No todavía... No puedes hablar con una tía que lleva ese cuchillo jamonero. No, no sabe quién es. No, no sabe quién es. No, no sabe quién es. Está bien. En todos modos... A lo menos no lo creo... No creo que lo creo... No... Tengo... Tengo que encontrar... ¿Puedo ir conmigo? Esta ciudad es peligrosa. Ahora sé lo que significaste ahí en el cemeterio. Cuidado... Cuidado que llevo un cuchillo, eh. Cuidado que llevo un cuchillo, eh. Y además... Te despediré. ¿Qué es eso? Entonces... ¿Me lo guardaría... ¿A dónde? En el pecho. No. Si... Lo guardaría... No sé lo que podría hacer. Madre mía, qué loca, tío. Ojo, ojo. Primero te dice que te lo va a dar y después se le va la pinza. Puta loca de mierda, nene. Hala, ahí la ha dejado. Corre. Y se va andando, meneando el culo. Como si estuviera en un desfile ahí de modelos. ¿Qué es esto? Y este cuchillo no se podía usar en combate, creo. Era un objeto... Que podíamos examinarlo para uno de los finales del juego. Podemos examinarlo. No sé qué final voy a sacar, ¿vale? Pero podemos examinarlo. Dice, la hoja está manchada con algo rojo. Pues ya está. Buenas, Semejose. Tengo la moneda del prisionero. Vale, ya las tenemos todas. Las revistas en el suelo. No hay nada inusual aquí. Nada. Lo que me mola es el espejo, tío. Que el reflejo es perfecto. En los juegos de ahora o te ponen los espejos rotos o borrosos para no currarse los reflejos, tío. Bueno, menos en el Death Stranding. Que también es perfecto el reflejo. Vale, pues salimos de aquí. Estamos dando una vuelta aquí por este bello paraje. Bueno, pues vamos. Vamos al puzzle del prisionero, tío. El puzzle del prisionero. ¿Qué sala era, tío? A ver, vamos al mapa. Vale, tenemos que salir a las escaleras otra vez. Y subir para arriba, ¿no? ¿Las escaleras estaban por aquí? Cuidado con las cucarachas. No, hombre, este juego para la época era un pepino de cojones, eh. Era brutal. Por eso tuvo tanto éxito, ¿no? Porque este juego cuando salió en PlayStation 2, pocos juegos hacían lo que hacía este juego. La verdad. ¿Qué habitación era, joder? Ah, allá abajo. No, allá abajo no era. ¿Qué coño es por la que hemos venido? Ya me he equivocado otra vez, joder. Era en el mismo piso donde estábamos. Dando vueltas aquí como un ovejo. Virgen. Venga, pues otra vez. El tío otra cosa no, pero va a sacar... Unas pantorrillas de correr. Que ríete tú de Cristiano Ronaldo, eh. Vale, la 105 para atrás justo. Esta. Muy buena, Chris. Vale, aquí tenemos el puzzle de... De las moneditas. Vamos a leer otra vez esto que pone el enigma este del demonio. Hay algo escrito en la mesa. Tres brillantes monedas en cinco agujeros están. En un extremo se halla el seductor de la mujer de Adán. Mi zorra. Sopla el viento a espaldas de la mujer. Nada. Y aquel que no tiene forma, el nulo, de lejos los tiene que ver. El anciano junto a la serpiente no está. Nosotros tenemos una moneda del anciano y una moneda de la serpiente. Ya sabemos que juntas no tienen que estar. Es a la izquierda del prisionero donde se pudrirá. A la izquierda del prisionero. Quiere decir que el prisionero tiene que estar en mi zorra. Vale, vale, vamos a probar. Tenemos huecos aquí. Vamos a meter monedas. Vale, tenemos la de la serpiente. La del prisionero. Usarla. Podemos ponerla donde queramos, ¿no? Aquí. Por ejemplo. Mierda que sea. Ah, vale, luego podemos moverlas. Vale, vale. Vamos a usar otra. Jojo es referencia. Vale, la serpiente y el anciano no están juntos, ¿no? Supuestamente. Vamos a... ¿En qué agujero la introducirás? Es que no sé exactamente dónde van. Porque son... Cinco huecos. Ahora las vamos moviendo, ¿no? Cuando las tengamos puestas todas las vamos... Vamos probando, a ver. La serpiente... Por eso la ha puesto ahí, ¿eh? Y el anciano ahí. Y yo creo que no está bien. Pero vamos. Efectivamente. No está bien. ¿Qué monedas sacarás? Muy buenas a las mater. Vamos a ver qué tal. Yo creo que el prisionero tiene que ir ahí, ¿no? Vamos a leer otra vez la mierda de la inscripción, tío. Porque... Me va a poner loco esto, ¿eh? Tres brillantes monedas en cinco agujeros están. Vale. Supuestamente hay dos monedas que aunque no estén, es como si estuvieran, ¿no? En un extremo, en uno de los extremos, se halla el seductor de la mujer de Adán. Quiere decir que esa moneda es simbólica, ¿no? Está ahí. Sopla el viento a espaldas de la mujer. Esto no sé qué significa, tío. Y aquel que no tiene forma, el nulo, de lejos, los tiene que ver. El anciano junto a la serpiente no está. Vale. Es a la izquierda del prisionero donde se pudrirá. Vale. El anciano tiene que estar a la izquierda del prisionero. Entonces sería... Serpiente... Anciano... No, porque no está al lado del anciano. La serpiente y el anciano no están al lado. Tiene que haber una moneda de por medio. A la izquierda del todo, en uno de los extremos... Vamos a ver. A la izquierda del anciano se pudrirá el prisionero. El anciano tiene que estar a la derecha del todo. ¿Verdad? Aquí. El anciano supuestamente aquí... No lo sé. Y luego la... El prisionero... La moneda de Franco. El prisionero... Al lado del anciano, ¿no? Es que ya no sé si van a estar en ese lado y en el otro... En la izquierda es... Esto es un lío de cojones, eh. Porque el acertijo es que... Mmm... Yo qué sé. No, coño. Y la serpiente... Pues al lado del... Del este, ¿no? Supuestamente. ¿Así? No, tío. No, tío. Anciano en el 2. Prisionero en el 3. Y la serpiente en el 5. Ah, sí. Está la mierda esa del... De Xbox. Eso que la han mirado en internet... O es... Más o menos es la misma... Es cambiarlas de... De orden. Tampoco sé que van a anunciar en el... En el este, eh. En lo de Xbox. Pero bueno, bien recibido será. A mí me da igual en qué plataforma... No, no quiero leerlo otra vez, tío. Vamos a probar como dice... Como dice GCA. A ver si es así. El anciano en el 2. A ver si tiene sentido también. Anciano en el 2. Si mejor. Prisionero en el 3. Vamos a ver. Putos puzzles, tío. Y porque en este Silent Hill... No hay un puzzle como en el del Homecoming. No, esto no. Que era de mover fichas así para los lados. Y eso se me da... Se me da fatal. Se me da fatal. Y me tiré una maldita hora para hacer el puzzle, tío. Increíble. Yo tampoco sabía que era esta noche, eh. La... La conferencia esa o lo que sea. Seguro que es así, tío. Tampoco es así, eh. Ay. Ah, no. La serpiente aquí en este. Vale. Me he equivocado. La serpiente en el 5. Si es verdad. Estoy gilipollas. Sí, sí, la serpiente en el 5, es verdad No me he dado cuenta Ahora sí, ha sonado Tengo la llave de Lime House Cojonudo Vale Vamos a guardar la partida Madre mía, putos apartamentos, eh Vale Sí, sí, los puzzles esos de mover piezas, que hay un hueco libre Y tienes que ir moviendo las piezas, ¿no? En base de ese hueco, para formar una figura Esos puzzles a mí, me vuelven loco Vale, esos puzzles, yo no puedo con esos puzzles, la verdad Sí, sí, resólvelo Había uno en el Onimusa Esta no era Había uno en el primer Onimusa Que se estaba ahogando la chica, que había que salvarla Y había uno de esos de mover piezas Y tuve que utilizar una guía, ojo Para... Para hacerlo en los movimientos que te pedía Porque si no se ahogaba Increíble Vale, la llave Podemos entrar Sí, sí No, son cucarachas lo que pasa Son cucarachas bien gordas Que hay por el suelo Nada nuevo El tío ni se inmuta Las mira así con desprecio Y dice, eh Vale, salimos al balcón No hay nada que merezca la pena Puertas ahí Con tablones Se ve que le gustaba jugar a los zombies del Call of Duty Y les ponían tablones a todos Joder, porque Vale, pasamos de habitación Por el balcón Cojonudo, ¿qué es esto? Ahí hay para guardar también Tengo balas de pistola Que nos va a hacer falta ahora, creo Ahí hay un sobre Vamos a coger el sobre Y vamos a guardar Otra vez ¿Y el sobre se puede leer? Ah, no, era la llave Simplemente Vale Sí, hay que jugar más Sí, sí No puedo abrirlo Cojonudo El rojo está roto Por aquí no creo que se pueda ir a ningún sitio ¿O sí? No Tenemos un armario aquí reventado Nada Bueno, pues venga Hemos conseguido una llave ¿Que dónde guardo? En un cuadrado rojo en la pared No tengo ni puta idea de lo que es Vale, es un cuadrado ahí rojo Y ahí se guarda No tiene ningún sentido Pero es así Creo que la llave que se ha abierto La llave que he conseguido es para aquí Sí Bueno, por lo menos esta vez hemos ido directos al sitio sin dar muchas vueltas Hostia, piramid head Espérate Espérate Mamá Mamá Hombre del saco La puta madre Espérate Que voy a... Tengo que abrir el inventario Y equiparme la pistola Equipar Dispara James Disparale al piramid head Pero estás dándole Recarga Ojo que viene Ojo que me está apuntando con él Tira Se va ya, ¿no? ¿Se va o qué pasa? Sí La sirena de Silent Hill Esta sirena, tío, me pone los pelos de punta Vale, ya se ha ido el tiparraco Por eso hacía falta la... Hacía falta la esta, eh Vamos a ponernos otra vez el tablón Hacía falta la pistola No había que gastar munición con mierdas aquí Eso está muerto Dios, la sirena, tío Qué mal rollo me da Se ha metido... Se ha metido por el agua el tío Aquí tipo Bioshock Como un Big Daddy Nosotros como buenos retardados Pues nos vamos detrás Con dos cojones aquí Dice que el tío se ha ido por ahí Pues yo también No, el piramid head es una mierda, quiero decir Es súper lento el tío Bueno, hemos salido de los apartamentos, creo Y estamos aquí en... Mira, un botiquín Por si el piramid head nos había reado algún sarretazo Cógelo el botiquín, hombre Sí, sí, el piramid head iba el tío, nene Parecía que... Es que claro, ese casco tiene que pesar Una tonelada No creo que se pueda mover muy rápido El tipejo Vale, ¿dónde estamos, tío? Estamos por ese callejón Suelo de Satán Vale Pues por el callejón Llegamos aquí a un mural Bueno, la niña de Satán Mira cómo canta Sí, sí, tú le pisaste la mano ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué es esa letra? Nada de tu negocio Sí, sí ¡Oh, espera! ¿Cómo sabes nombre de nombre de nombre de Mary? ¡Hala, Dios, niña! ¿Qué hace una niña como tú en un sitio como este? Es que no lo ves, Parguela Joderte la vida Eso es lo que hace la niña Del demonio Y creo que íbamos al hospital ahora, eh A las de pistola Buenas son Eh, creo que hay más ¿Hay más? Sí Buenas son Porque luego te encuentras Visarracos, jefes de mierda Y necesitas Munición Ya habéis visto el Pyramid Head Que ha necesitado Casi tres cargadores para alargarse Eh, bueno Pues vamos por aquí Ross Weather Park Salazar Ramón Salazar Era Ramón, ¿no? Como se llamaba El tipejo Bueno, estamos en el parque Hostia, que vuelta de cámara Más brutal que es esto Peligro Me río yo del peligro ¿Aquí qué hay? Bala de pistola Vamos a dar vueltas por aquí A ver Este parque El tío mira donde hay cosas Mira Está mirando aquí Un tónico Que muchas veces No se ven, tío Sí, el Silent Hill Tiene de todo Tiene el este de apartamentos Ahí el hotel El hospital Un colegio ahí Brutal Manicomios Vamos Vamos No le falta No le falta de nada Al pueblo Del demonio Tengo yo aquí En mi pueblo Que no hay una puta mierda Hay un centro de salud Con un médico Y Pégate un tiro ya Si acaso Aquí no hay nada Sí, yo veo las cosas Porque el tiparraco El James este Mira Mira al suelo Y mira A los sitios Pero aquí está mirando algo Míralo ahí Está mirando Más balas de pistola Si no ¿Qué cojones iba yo a ver? Las cosas están imposibles El único que puede verlas Es James Con su ojo biónico Para Para la niebla No puedo pasar Volvemos al principio ¿Verdad? Por aquí Sí Pues para allá Corre James Por tu vida Para allá Bueno Aquí hay otra mierda Que está mirando Vale Esta sí la he visto Joder Joder La cámara tío Muchas veces Maragrana está en línea ¿Por qué unas veces sale Como que se conecta? Este es que se ha conectado En Xbox 360 ¿Verdad? Yo estoy jugando En Xbox One Ojo Que está aquí Mary Pero no es Mary Es una tipeja Del demonio No 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 ¿Te veo como tu amiga? No Mi La larga No No puedo creerlo Puedes ser su trueno Tu cara Tu voz Solo Mi nombre es María No veo como un Esposo ¿No? ¿Ves? ¿Te sientes como queso? Es Manolo Y tú no es Mary Y tú no es María Y tú no te llamas ¿Eso que llevas ahí Es el móvil O es que te alegras De verme Estoy confuso ¿Dónde vas? Estoy buscando a Mary ¿Has visto a ella? No te sentía que la guía Como la de Austin Power No, lo del Telegram No se hizo Al final La verdad es que no me había ni acordado De lo del Telegram Ni acordarme siquiera Se tapa la nuez ¿Qué es esta ida de pinza ahora? Este juego tiene más ida de pinza Que Death Stranding Ojo que hay otro hotel En Seine Hill En Seine Hill Es un lugar especial ¿Eh? Yo esperaba que era Oh, no te quedes tan malo Estaba solo chocando En todos modos No es así Es por aquí Es por aquí El hotel ¿Viste conmigo? ¿Tienes que me quedarme? No, pero... ¿Cuando todos estos monstruos Estaban por aquí? No, solo... Estoy solo Estoy solo Estoy solo Y nadie más Hay que protegerla Y tal Es un punto clave Para conseguir un final U otro Del juego Pasa que no me acuerdo Exactamente Lo que había que hacer Podrías dejarla En una habitación Durmiendo O algo así O que fuera contigo No sé La primera vez Que me lo pasé Creo que la dejé durmiendo Dije No, no Que me jodes mucho Por ahí Esta es como Ashley De Resident Evil 4 Que más que ayudarte Lo que hace es joderte La marrana Durante todo el juego Con lo gusto que iba yo solo Bueno, aquí ya tenemos una mierda En recuerdo En recuerdo de los 67 Que murieron de enfermedad Y duermen bajo el lago No me jodas Duermen con los peces ¿Qué juego? Un juego Milenariamente raro ¿Raro o malo? Ya sabéis que a mí La morralla La morralla me pone Todo lo que es mierda De juegos y demás Me Me pone Vale, por aquí no es Es ambos No es raro y malo Me pone más todavía Si es las dos cosas ¿Qué juego es? A lo mejor lo conozco, eh Y todo Eh María ¿Por dónde es? Dime Marillita Sí, sí Aquí Creo que hay unos cuantos Que nos gusta la morralla Es lo que tiene, ¿no? Que cuando un juego Es súper malo Hay gente que le gusta Y no sé por qué A mí me pasa ¿Estamos volviendo? ¿Qué es esto, tío? Yo ya no sé ni por dónde voy Esto Voy loco perdido Ya ¿Dónde hemos llegado? Claro, es que Con esta niebla, tío ¿Cho Aniki Se llama el juego? ¿Ese es el juego? Eh, ni puta Chau Aniki No lo sé No, no me suena, eh Luego le echo un ojo A la mierda esa A ver cómo es ¿A dónde ha dicho Que teníamos que ir A todo esto? Al Al hotel No sé qué Del lago O qué demonios Si es el hotel del lago Es para la derecha Hostia Torrente 2 De Play 4 Con los concursos De mear Y de Y de tirar los dardos Y demás ¿No? Es una basura de juego Oye, María ¿Vienes o qué? Sí, sí, sí Es que no voy a matar Los bichos Tú vienes Y si te dan los bichos Búscatela 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 Bichuela María Hostia El Jump Force Tío Mira que Yo te Me gusta Quiero decir El juego No lo odio Ni nada de eso Pero en los line Joder Es la mierda Más absoluta Que Mierda Me he equivocado Es la mierda Más Absoluta Que 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 he jugado Joder El Neng de PS2 Es otra Mierda Otra vez Es otra basura Me acuerdo una vez Que estaba en un En una tienda de juegos Y En un game ¿Vale? Cuando era todavía Centro Mile Puede ser No me acuerdo Y un tío Se llevó el Neng ¿Vale? Se llevó el juego Del Neng Y el dependiente Pues lo vendió ahí Normal y tal Y cuando se fue Se queda mirando Y me dice el dependiente Será gilipollas La mierda Que se acaba de llevar Digo No me jodas Que hijo de puta ¿Que te queres Pilar el del ganso? Pues pillatelo A lo mejor Está hasta Es como el God Simulator Este ¿No? Tío ¿Por dónde estamos yendo? Yo ya no sé Ni dónde voy Voy como un pollo sin cabeza Por aquí Por esta carretera Si el online Del Jump Force Coño El otro día Estuvimos Estaba Nandokan Haciendo un stream Y le hice una raid ¿No? A uno que estaba jugando A Jump Force Y nada más que entrar Estaba jugando una partida online Y lo primero que pasó Un Rage Kid Digo Alá Con dos cojones Que puto asco De Bueno, bueno Si aquí no se ve Una puta mierda ¿Qué es esto? Se supone que era ahí Joder A ver O dónde demonios era Hombre Vamos a ver No ponga la mano en el fuego Todavía Con los del One Punch Man Que puede ser Que en el online Se llene de escoria ¿Eh? Suele pasar En estos En estos juegos Que el online Se llena de puta gente De mierda De estas De Que no hace nada más Que desconectarse Y demás Porque al principio En el Jump Force Al principio No No pasaba eso ¿Vale? No se desconectaba Apenas Pues eso es un mapa O puedo cogerlo O algo Barcas al pack de atracciones Y al hotel Supuestamente es por aquí Si quiero ir al hotel ¿No? Pero No se Si ya Claro Eso que digo Que el juego está bien Y tal Si Pero que se llenará De mierda En el online Se llenará De gentuza Como en todos los juegos La verdad Mira por aquí Hay huellas De vehículo Bueno Un gentuzo Ahí A ver ¿Qué pone aquí? Yo que sé Madre mía Pues no estoy Hasta los huevos Ya de andar Por aquí Por esta carretera Bueno Desconectado De Xbox Live Ni puta idea No he salido De las pelotas A esto De desconectarse Pues ya está Aquí hay cosas Aquí hay un mapa ¿Qué? El círculo Aquel de allí ¿No? Supuestamente Vaya tela Ahí es donde Hay que ir Vuelta atrás Lo he copiado En mi propio mapa Cojonudo Pues venga Otro camino Eh aquí había algo Que ha mirado El tío al suelo Perfecto Si si Bellos recuerdos Pero se ha desconectado De lo online De trece Hostia ¿Qué es eso? Nene Los bichos saltarines Nene La puta salió De la cuneta El juego de Hugo Era la hostia Ahí con el teléfono Me acuerdo yo De chico De verlo Esa mierda De Hugo Que la gente Era super mala La gente Era penosa Había que jugar Con los botones Del teléfono Y yo siempre pensaba Joder Si yo jugara eso Me lo pasaba Coño Tampoco era tan difícil ¿No? El puto Hugo La gente era penosa Joder Cómo saltan Tío Cómo saltan Tío Conejos Que se deslumbran Con las luces De un coche Aquí en mi En mi pueblo Por las noches Cuando vas con el Con el coche Salen conejos Sí, sí Salen putos conejos Y se cruzan Por la carretera Los malditos Estamos llegando Sí Efectivamente Es ahí A lo mejor Hay gente Que le resulta Raro eso De los conejos Pero eso Es el pan De cada día Aquí Aquí Mierda En el suelo Tío Bebida isotónica Buena es Y hay que venir Aquí Supuestamente No Vale Siempre aquí Me odio Bola Yo no vine aquí Para jugar ¿Sabes? Venga Venga Ok Sí, claro Silencio Es especial En vez de conejos Salen Bichos deformes De la cuneta Vale Espérate ahí María Que yo entro solo Que esto Puede ser peligroso Vale Entramos ahí En esa puerta Hostia El gordo y la niña Cómo han llegado aquí Tío Han hecho Jumper Robería Murder No Nada De eso Ha Tú eres Un malo ¿Qué debería decir eso? Yo pensaba que Dije que los policías Estaban después de ti No Solo lloré Porque estaba Afortunado No sé Lo que los policías Estaban haciendo Pero si Hacías algo Malo ¿Por qué Dijas Que te desculpas Sí Aquí en mi pueblo Es común Ver conejos Y mierdas Así Y por las noches Cuando saco al perro Muchas veces He visto zorros ¿Vale? Que salen Pero por aquí Por la calle Por mi calle Y todo Salen de los callejones Y alguna vez Me han dado un susto ¿Encontró a la mujer Que buscaba Y a ti ¿Qué te importa? Maldito tío De la hucha Joder Cómo está todo Tío Sí claro En mitad del pueblo Y hay Hay una pizzería Que funciona Todavía de puta madre Encima La pizzería Está Está a tope Míralo el tío Hostia Jabalís También hay En mi pueblo También hay Bastantes Y bastantes Encima Pero no se atreven A bajar Al pueblo Están en los cerros Y eso No lo he visto El primer capítulo Pero vamos Que no tardaré En verlo Seguramente Porque ya está Se puede ver Vamos Hombre Salen Hill Hay de todo Hay boleras Pizzerías Hospitales Colegios Universidad Un club náutico Hay de todo Hay de todo No cazo jabalís No los cazo Está prohibido Encima cazarlos Por eso hay tantos Pero de vez en cuando Hay batidas Y traen perros Y demás Y hay una batida Que cazan unos cuantos Para diezmar un poco La población De jabalís Porque es que Lo hacen todo mierda Son súper dañinos Yo quiero jugar A los bolos Eddy Eddy Ese bolo Hay que tirarlo El bolo Lo he tirado No No se puede tirar Está tan lejos Que no veo una mierda Vuelve James Vuelve James ¿Qué ha pasado? Que te has quedado ahí atrancado Espérate Espérate Ahora Joder Estaba tan lejos Que no sabía ni por dónde Ni por dónde salir Si los jabalís Lo hacen todo mierda Aquí en el pueblo Yo porque los bancales Los tengo vallados Tengo vallas Pero la gente Que no tiene vallas En el campo Que hay un montón De gente que no tiene vallas Están aburridos Con esa mierda Pero aquí había algo Tío Tiene que haber algo De la Vamos a ver Para ir a la puerta Aquella De A ver Aquí hay mapa Tío No ¿Qué cojones va a haber aquí? Sí, sí Te pillo un jabalí Y te revienta vivo Sí, sí, sí Que la gente no... Mucha gente no lo sabe Porque no ha visto Un jabalí de cerca O lo que sea Pero un jabalí Son peligrosos Tienen unos pedazos De colmillos Que te cagas Sí, sí Aquí Hay gente Que ha tenido jabalí Yo no los he tenido Tan cerca Pero Sí los he visto Y tal Y una vez Me... Bueno Miento Una vez sí Que lo tuve Lo tuve cerca Cuando era pequeño Y me cagué vivo Además era yo Pequeño Y gilipollas también Y me fui con mi tío Al bancal Y dije Si me meto por aquí Atajo y llego Al otro bancal Antes que tú Y me dijo mi tío No te vayas Que te vas a perder No sé qué Y yo como un subnormal Me fui Y dije Esto atajo yo por aquí Y llego Lo que no sabía Es que el sitio Estaba todavía más lejos De lo que me pensaba Y me metí en un cañar Ahí raro Y acabé En una... No era una cueva No era cueva Pero estaba hecha Como con cañas Y mierda Y había jabalí Y salió un pedazo De jabalí Y era invierno Y me tiré al río De cabeza ¿Vale? No me resfríe ni nada Pero me tiré de cabeza Al río tío No quería Que me pillara el jabalí Si me encontré con el boss Y era un acto De desesperación Para salvar mi vida Porque el jabalí Venía por mí Creo que tenía hijos Que eso es lo peor Que puede pasar Que tenga Que tenga marranillo ¿No? Eso es lo peor Porque si están solos Normalmente huyen Pero si tienen Crías Es lo peor Y se vino para mí Y yo salí corriendo Como un desgraciado Y me tiré al río Vamos Gracias que el río Llevaba agua Que hoy en día no lleva Pero vamos Que sí, sí Eso ha sido uno De los mayores sustos Que yo me he dado En mi vida Así, ¿eh? Joder Y yo era pequeño Encima Sí, chocasteis Con un jabalí Sí, ¿qué es eso? No, el jabalí No se metió en el agua El jabalí se quedó Se quedó en la orilla Nochevieja Atropellando jabalí La puta madre Maldita sea Donde Supuestamente Donde demonios es Porque Ya, ya estoy perdido Otra vez ¿Dónde estás? Esto no es el camino Que esa pequeña chica Viste Ah, que no es el camino Que tomó la niña ¿Y qué camino tomó la niña? Por aquí detrás de Si ya ha estado por aquí Maldición Vale, vamos a ver Si es que hay una puerta O algo Y no la he visto Sí, sí, sí Menudo surto Me pegué yo con los putos jabalí Me cago en la puta Desde entonces Les tengo bastante miedo ¿Eh? Porque hace Hace poco Cuando hubo la gota fría esta Y hubo las riadas Estas Fuertes Una de las vallas Del bancal Se volcó Y entraron jabalí Y fuimos a verlo ¿No? A ver qué había pasado Y tal Y yo vi pisadas En el barro Y dije Oh, oh Aquí hay jabalís A montones Me parece ¿Eh? Dentro del mismo bancal Efectivamente Menos más que no estaban allí Ya Pero me dio miedo ¿Eh? Hostia Que se ha metido por ahí La niña Esa es la única anécdota Joder Pues ojalá hubiera sido La mía Esa anécdota Porque vamos No me La mía No me gustó Mucho Venga James Tira eh Que tú has hecho un fideo James No puedes ir por ahí Es que no ves que eres un gordo Ya lo sé Pero no me lo digas Entramos por aquí Cerrado ¿Qué pasa aquí? El bancal Que tan grande es Pues bueno Es que Son Cuatro bancales juntos Todo vallado Y digamos que está como escalonado ¿No? Nosotros entramos por el de arriba Y vamos bajando Entonces desde arriba Hay muchos árboles Mucho Mucha maleza Mucha Bueno Pues lo típico ¿No? De los bancales Hay mucha Muchos olivos Muchos naranjos Muchas cosas Y no se ve ¿No? Los bancales que están más abajo No se ven Entonces pues No sabes lo que te vas a encontrar Más abajo Y no fue hasta que Bajamos al segundo bancal Que nos dimos cuenta De que había jabalí Entonces dice mi padre ¡Hostia! Vamos Vamos con cuidado Porque mi padre Si ha tenido más encuentros Con jabalí Yo solo he tenido uno Así cerca Y ya está Pero mi padre Si que ha tenido Y se tuvo que subir Una vez en un árbol Y todo Esto que mierda Es un bar aquí Vamos detrás De la niña Ojo Con la niña La niña Del demonio ¡Coño! Que es un bar De striptease ¡Ojo! Está la barra aquí Coño Con Silent Hill Que tiene de todo Hasta un bar Aquí de striptease La madre que me parió Con Silent Hill El pueblo donde Todo el mundo Quiere ir a vivir Sí, como en las películas Al puto árbol Y luego dice ¿Qué coño pasa? Que no viene ¿Qué pasará? Que no viene Claro, en aquel entonces Todavía no había móviles No, no No tenía móvil Entonces Por allí estuvo en el árbol Hasta que se fue el jabalí Hasta que le salió De los huevos Al jabalí De De irse Digo Menos más que no hay toros Por aquí Sueltos Que si no La puta madre Antes aquí en mi pueblo En las fiestas Soltaban un Un toro Bueno, una vaquilla Pero Vaquilla Ya Gordica Que ya era medio toro Para que La torearan Ahí los zagales Y demás Y Hasta que pilló A uno No sé qué Y entonces ya Nunca más sacaron A ver A ver Que lea eso Tío Que nos tiramos Un jabalí Hostia Estabais los dos Ahí Entretenidos Y de repente Boom Jabalí en todo el geto Mira Estamos en el hospital Claro Y reza Porque no hay osos Por aquí Que si hubiera habido osos Seguro que algunos No hubiéramos encontrado Ya Joder Con la mala suerte Que Que tengo yo Para todos Los putos Animales Bueno Aquí tenemos El mapa Del hospital Y aquí En mi pueblo Que hace Cuánto fue Hace un par de años O así El vecino De aquí Mío De la casa justo Que está Al lado de la mía Decía que Había ido al bancal Un día Y había visto Dos lobos Y la gente Decía Lobos Que coño Están diciendo Lobos Ni que Lobos Si aquí No hay Lobos Y tal Y Se reió De él Todo el mundo Se reía De él Y A las Tres o cuatro Noches Saqué yo El perro Y Estaba todo callado Era tarde ya Era verano Sería la una O por ahí De la mañana Y no había Ni Cristo En la calle Y de repente Oigo Aullidos Vale Que no son No eran de perros Que cojones Esos son aullidos De lobo Yo he oído Los lobos En los documentales Y demás Y más o menos Sé como suenan Y eso era de lobo Eso era Era de lobo Y luego Salió Creo que fue En el cuarto milenio O algo así Que habían soltado Una pareja de lobos Por Gador Por ahí Un pueblo De por aquí De la sierra Habían soltado Una pareja de lobos Y se ve que estaban Por la zona Así que no No era mentira A lo mejor Lo que dijo el tío Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Ya en el hospital Vale Hemos terminado De patear un poco La ciudad La bolera El club de striptis Y para el siguiente vídeo Nos pasaremos el hospital Seguramente entero Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es proceder al sorteo De las medallitas Vale Vamos a proceder Al sorteo De las medallitas Si Hoy hay dos medallas Porque Porque me da la gana A mi Quiero decir No No es porque sean Porque de vez en cuando Voy a sortear dos Vale Y ya está Así que venga Vamos a darle Vamos a darle A la primera Mira Para Eva Eva cuantas tenía Tío Tenía tres Ya Y con esta cuatro Puede ser Si efectivamente Pues Eva Tiene Tiene cuatro Así que ahora Después del directo Me pongo en contacto Contigo Para que me digas Que juego quieres Vale Y La siguiente Vamos a sortear otra Para Davix Davix Pues hasta el torneo Del domingo Que se llevarán Dos medallas Vale Si no os habéis apuntado Al torneo todavía Del juego este de mierda Del SNK heroínas Apuntaros Que si tenéis suerte Podéis ganar dos medallas Si ganáis Así que Pues poca cosa más Ya Ya son las Son las Diez y cuarenta Más o menos Lo mismo vicio Ahora alguna cosa No lo sé O no Es que no lo sé Mañana tengo de madrugar Y mañana llega el Pokémon Demon Y llega el Jedi Fallen Order Que me los he comprado Los dos Y Y haré vídeos Seguramente De esos dos Así que bueno Voy a ir Cortando ya Vale Así que bueno Pasad Buena noche Y nos vamos viendo Por ahí Venga gente Hasta luego Voy a ir Quieta